El Palopero El Palopero El Palopero Vive un día más Sigue pidiendo monetas Para ir a comprar más Sigue mirando el mundo Como si fuera un sordo mudo Porque dentro de su mambo Él es capaz de ser un esclavo El falo pero fatal El falo pero fatal El falo pero fatal No para de barrear Tiene de todos los colores El tamique y el que más Y el fosó lo transportar Al lugar que vos deseas Y el saque el día es noche Su verdad es irreal El falo pero fatal El falo pero fatal Y el falo pero fatal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!